Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura, fue recibido en la Comisión de Desarrollo Económico, sale encarregada del análisis y elaboración del informe de la proforma presupuestaria 2019. El funcionario se refirió a los montos asignados para su cartera de Estado, los que se van a destinar a proyectos de inversión. A nivel gubernamental estamos en un proceso de austeridad y transparencia también. En ese sentido sí, bien es cierto, hemos postulado 185 millones de dólares, han sido aprobados 99 millones de dólares para gastos de inversión. Obviamente es una decisión difícil, es una decisión dura a un sector que necesita realmente ser apoyado. Sin embargo, no podemos dejar también de ver las realidades y tratar de que el buen uso de recursos sea mucho más sensible y mucho más priorizado. Es muy importante que no haya duplicidad de funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.